Esta es la cuarta edición del fichero cantonal y esta vez contamos con 20 indicadores. Hay algunos que hemos podido seguir recopilando porque las instituciones los producen, pero esta vez incluimos, por ejemplo, todos los indicadores económicos que produce el Banco Central por primera vez con el Producto Interno Bruto cantonal y el Producto Interno cantonal per cápita. Ese es uno que se incluye por primera vez, otro que incluimos es este indicador que nos permite ver la relación entre población adulta mayor del cantón respecto a la población joven y ese nos permite entender qué tan envejecidos están nuestros cantones o qué tan jóvenes y eso implica o tendría un impacto en aquellas propuestas de proyectos que nos hagan las personas candidatas. Estos dos indicadores son completamente nuevos, no están en los ficheros anteriores y los demás sí se han mantenido. El índice de competitividad cantonal también es un indicador nuevo que estamos incluyendo y eso se mueve mucho dependiendo de la producción que nos den las diferentes instituciones o organizaciones. Lo que sí creemos es que este fichero en particular nos trae una visión del cantón todavía más ajustada por la variedad de indicadores que pudimos incluir en esta ocasión. Cada uno de los indicadores traen a su lado qué año reflejan prácticamente todos son o de 2022 o de 2021 lo más digamos atrasado que podría encontrarse pero prácticamente todos son de 2022. Si uno quiere entrar a ver los datos más actuales puede visitar cada una de las instituciones como en el caso de delitos o femicidios y homicidios como bien lo decís Danilo podría entrar a la página del observatorio del Poder Judicial y ahí pueden verlo más actualizado. Nosotros recogemos estas informaciones que como bien decís son fuentes secundarias que hacen ya estas compilaciones y esto lo que pretende es enseñar una fotografía que nos permita al menos saber cómo está la realidad cantonal. ¿Cuántos meses implicó de trabajo la producción que hoy presentan? A ver, más o menos unos cinco meses entre que esperamos la producción de otros espacios que hacemos la compilación, el montaje, el diseño, la diagramación que se va para imprenta y que en esta ocasión el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica nos ha hecho una versión interactiva que esa sí permite estarse actualizando y en la que sí de pronto apareciese un indicador nuevo que salga vamos a incluirlo en esa versión interactiva. Entonces más o menos llevamos cinco, seis meses diría yo en la producción de este material. La aspiración de cualquier persona que se hace llamar demócrata es llenar los centros de votación, ¿verdad? Entendamos que es el gobierno más cercano el que resuelve nuestros problemas cotidianos y el que necesitamos saber que tenemos personas con la capacidad de gobernar cada uno de los 84 cantones. Para mí ver que los números de participación aumenten realmente sería un éxito pero no un éxito solo por decir que tenemos más participación solo por eso sino porque eso implica que la gente está entendiendo la labor que los gobiernos locales hacen la importancia que tiene la gestión municipal en el desarrollo y en la calidad de vida de cada uno y cada una de nosotras. Eso es fundamental. Que si ponemos las cuatro ediciones hay cambios desde fondos, desde cómo hacemos la presentación de los datos y creo que esta vez ha habido un salto enorme en el tema de diseño y diagramación del mismo. Creo que todo es un aprendizaje. Empezamos con una idea. Yo siempre digo que el fichero nace de una reunión entre Carlos Ojo, que en paz descanse, ¿verdad? Y mi persona para ver cómo podíamos ofrecerle información a la gente. El primer fichero se diseñó en una servilleta, ¿verdad? Que era lo que teníamos a mano para escribir en ese momento y a partir de ahí si yo pongo los cuatro veo evidentemente una clara evolución hasta llegar esta vez a tener una versión interactiva, por ejemplo.